Vivi, felicitaciones, lindo lugar. Hermoso, es como un boliche. ¿Qué haces, querida? ¿Ahí es donde va Janina? Janina está siempre en esa punta y es un peligro. Estas sillas hablan, no sé. Me hace decir cosas, Janina, que yo no estoy preparada para... Bueno, vamos a los bifes. ¿Cómo te pone a vos, como ex compañera de vos pasaron cosas, lo que le pasó a Rial? Me pareció muy fuerte porque aparte el día que me enteré que fue, no sé, la semana pasada, un sábado, yo venía del teatro, estaba cenando y cuando mi hija se duerme, miro el teléfono y digo, ¿qué pasó? Me pareció, me choqueó. Yo igual con Rial habíamos hablado el año pasado, nos habíamos dejado mensajes, él me había invitado a un programa de televisión que él, sobre dosis de TV, y al final no fui, no me animaba, qué sé yo, pero veníamos hablando muy bien, así que, digamos, estamos en paz con la vida, yo por lo menos con él, así que eso a mí también me tranquiliza, pero me pareció súper fuerte la noticia. Pero están en un momento que tal vez le dejaste un mensaje o es algo que... No, no, no le dejé mensaje porque la verdad que no me parece, viste como nada, además supongo que con todo lo que le pasó, lo que menos iba a hacer era escuchar un mensaje mío y aparte, no, no soy amiga de él como para dejarle un mensaje, pero sí reconozco que me pareció muy fuerte, sobre todo que se decían, se murió Rial, viste cuando decís, pero perdón. Igual es la parte en la que no entiendo cómo la gente en las redes a veces es tan violenta, de hecho yo me lo creí primero, me quedé como en estado de shock, hasta que me di cuenta que... Creo que era un fake de Ángel de Brito, creo que era un... Decía de Brito y era una cuenta trucha y dije, ah, bueno, no, me alegró que no pasara nada, pero me impactó. Son cosas que es fuerte, compartimos... Yo laburé nada más que un año y tres meses en intruso, pero la gente cree que laburé 40 años, viste. Fueron intensos. Pero fue muy intenso todo lo que pasó después, pero ya está, somos grandes, está todo bien, de mi parte está todo bien. Y en ese año y tres meses, vos veías que él llevaba una vida ordenada en cuanto a accesos, porque se habla mucho del pucho, del chupi... No, yo no lo vi ni chupando ni fumando, pero yo lo conocí con su primera mujer, que era bastante difícil esa relación, así que yo... Mejor chupar y fumar ahí. Mejor chupar, fumar y drogarse, inclusive, que sí, no, era una relación difícil, pero nada, no, no, yo cuando lo conocí, aparte con Intrusos nos iba más o menos mal, el éxito lo hicimos mucho tiempo después, Intrusos arrancó siendo un programa que era como más buena onda, más joda, más humor, y qué sé yo, hasta que después, bueno, empezó a ser más heavy. Pero, no, yo tuve una buena experiencia con él en un principio, después fue más difícil, pero ya está, ya pasaron veintipico de años, no tengo nada para contar de eso ya, me olvidé. La verdad es que Ventura habló mucho del show de la muerte, con todo esto que le pasó a Jorge, ¿vos cómo lo viste a este tema? Y lo que pasa que me parece que Luis y Real tuvieron un vínculo muy especial, ellos se conocen un montón de historias, de secretos, de cosas, fueron socios, entonces yo no me metería en eso porque me parece que por algo Luis dice lo que dice, por algo, no sé, Luis, ¿viste? Es Luis. Yo a Luis en mi último año de 24 tuve unas conversaciones con él muy buenas y nos dejamos cada tanto mensaje. Yo encontré a otro Luis y aparte pude contarle mi experiencia ahí en su momento que él tampoco la sabía, así que, no, yo creo que son dos amigos, son como una especie de matrimonio televisivo, conocen mucho el uno del otro, así que no me metería ahí ni loca. ¿Se quieren tanto como se odian? Yo no sé si se odian, pero creo que nada, se pasaron las facturas y Luis puso mucho el cuerpo por Jorge en su momento, así que, bueno, tiene derecho hoy a decir lo que se le da la gana, porque ellos se conocen muy bien. Digamos, yo creo que es como, viste, se conocen tanto que no se puede meter un tercero ahí, viste, porque el que se mete, pierde, es como cuando se separa una amiga tuya, se divorcia y le habla mal del marido y a los tres meses están juntos, no creo que quieran estar juntos, pero mejor no meterse. Y no por miedo, porque ellos saben. ¿Escuchaste a la Bernacia hablando de Janine el otro día? Sí, sí, lo hemos conversado acá. Sí, bueno. ¿Se merece algún tipo de opinión? No, yo hace mucho tiempo que la ignoro, me aburre, ya me parece que estamos grandes para ese tipo de peleas entre nosotros, no van. Y a Janine le está yendo muy bien, así que se le deben estar colgando de sus tetas, como diría Moria. ¿Pensás que está buscando notoriedad, tal vez? Y la gente que te critica, cuando vos no te metés con ellos, un poco buscan, sí, yo creo que sí. ¿No te sorprende un patrón común, siempre que la Bernacia noticia, que es por criticar a otra mujer? Y sí, son re sororas, pero todo del pico para afuera. Sí, no hay sororidad. ¿Pensás que un poco se le está pasando el cuarto de hora? No sé, yo no me animo nunca a decir que alguien está con el cuarto de hora pasado o muerto, porque todo el mundo resucita y es así. Pero cuando hablás tanto de... El tema no es que critiques, el tema es que te obsesiones. Y yo creo que ahí hay una obsesión. Y eso, nada, que vaya a terapia. No sería yo para nadie, digamos, como para decirle. Pero cuando te obsesionás, ya es como too much. Es aburrido, además. ¿Pensás que la Bernacia es una personalmente y otra en la radio? Yo no la conozco personalmente, así que no sé. Pero yo creo que terminamos siendo lo que somos y mostramos todos los días, o por lo menos una gran parte, digamos. ¿Qué sé yo? Ya me parece que criticarnos, después de los 50, ya caducó esa pelea barata, no va. El otro día en la radio decías que algún día te ibas a cansar e ibas a hablar de ella. ¿Tenés muchas cosas para decir? No, la verdad que es poco interesante lo que tengo para decir. Era más venta que otra cosa. No, se ve que lo sentí en ese momento, pero si lo pienso, digo, ¿qué me importa la mina? Nada, ni un poco. No, aparte estamos divirtiéndonos mucho con Janina. Ya tengo que cerrar, ¿no? Mucho con Janina en el pase salen cosas muy divertidas y hay que poner energía a lo bueno. Digamos, la vida es corta y vale la pena ser vivida como diría la chica. Así que a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!